Si quiere que le perdone la deuda, tiene que darme la receta del choripanzón. Lo que tenemos que hacer es quitarle el collar y robarnos la receta sin que se dé cuenta. Haga, haga lo que quiera conmigo, pero primero muerto antes de darle mi receta. Ahí está, contrate a mí. Si usted no tiene tiempo. Tiempo es lo que me sobra, pero plata es lo que me falta. Bueno, 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 está bien. Esto es lo más trending que hay. ¿No me dijiste que me vas a conseguir una computadora que yo, como la que yo necesitaba? Es trending que llaman. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.